Dan Lok es autor, experto en el mercado de internet, orador y el rey de las ventas de alto precio. Pasó de ser un inmigrante en quiebra que no hablaba nada de inglés y fracasar en 13 negocios diferentes a convertirse en un millonario. Hola, soy Evan Carmichael y hago estos videos porque probablemente eres la persona más ambiciosa de tu círculo, pero sabes que eres capaz de más y obtienes ese impulso rodeándote de los mejores. Así que hoy aprendamos de uno de ellos, Dan Lok y mi opinión sobre sus 10 reglas para el éxito. Disfrútalo. Bien, comencemos con la regla número 1, cambia tu opinión sobre el dinero. Pero, verás, lo que piensas sobre el dinero tendrá un impacto significativo en tu futuro financiero y también en la toma de decisiones. Desde la infancia, piensa en retrospectiva. ¿Cómo te sentías con el dinero cuando recibiste por primera vez unos dólares? ¿Por qué querías esos primeros dólares? ¿Qué hiciste con ellos? Quizás compraste dulces. Quizás compraste un juguete. O tal vez luego, más tarde, te compraste una bicicleta o quizás te regalaste una hamburguesa. Los pobres, la clase media y los ricos, todos tenemos opiniones muy diferentes sobre el dinero. Veamos a Mike Tyson, por ejemplo, uno de los boxeadores más formidables de todos los tiempos. En un momento, Mike Tyson ganaba mucho dinero, de hecho, cientos de millones de dólares. Pero luego, se declaró en quiebra. No solo gastó todo ese dinero, cientos de millones de dólares. Él además se endeudó y debía mucho dinero e impuestos. ¿Por qué? Puedes pensar que el problema era o simplemente gasta demasiado. No. Ese no es el problema. La raíz del problema es que Mike Tyson, en ese momento, tenía cierta opinión sobre el dinero que causó ese comportamiento. Ahora Mike Tyson se está recuperando. Se ha recuperado. Está en el cine y vale unos millones de dólares nuevamente. Tengo mucho respeto por Mike. De hecho, en mi casa, tengo un guante autografiado por él. Dinero. ¿Cómo ves el dinero? Bien. Si eres como la mayoría de la gente, cuando piensas en el dinero, piensas, ¿cómo lo voy a gastar? ¿Qué voy a comprar? Es un sistema de creencias. Si deseas acumular riqueza, si realmente deseas crear riqueza, debes tener un punto de vista diferente. Uno de los cambios más poderosos que puedes hacer hoy es dejar de pensar en lo que se puede comprar con dinero y empezar a pensar en lo que se puede ganar con dinero. Lo diré una vez más. Deja de pensar en lo que puedes comprar con dinero y comienza a pensar en lo que puedes ganar con ese dinero. Piensa en el dinero como una gallina de los huevos de oro. Cuando lo gastas, ese dinero se pierde para siempre. Desaparece. No se encuentra en ningún lugar. Y luego necesitas ganar dinero de nuevo para reemplazarlo. Si piensas en lo que puedes ganar con el dinero, pensarás en el dinero de manera muy diferente. ¿Cómo usarías este billete de 100 dólares? No creas que más dinero resolverá el problema. Si no sabes cómo usar 100 dólares sabiamente, ¿qué te hace pensar que sabrás usar 1,000 dólares o usar 10,000 dólares? ¿Y qué te hace pensar que sabrás cómo usar 100,000 dólares sabiamente? El mundo está lleno de atletas, médicos, abogados, empresarios y profesionales de altos ingresos que ganan mucho dinero. Y sin embargo están en la quiebra porque tienen una visión equivocada del dinero. Eso es lo que está causando el problema. No es el dinero en sí. Es su punto de vista sobre el dinero. No te estoy pidiendo que seas tacaño y no te estoy diciendo que vivas la vida en la escasez. Lo que te digo es que lo mires de otra manera. Tal vez podrías poner este billete de 100 en un fondo indexado que genere en promedio un rendimiento del 8 al 10% durante un largo periodo de tiempo. Deja que el milagro del interés compuesto funcione para ti. Podrías usar este billete de 100 dólares para llevar a una persona exitosa a almorzar, comprarle el almuerzo a esa persona y buscar conocimiento y hacer buenas preguntas. O tal vez con este billete de 100 dólares unirte a Toastmasters para mejorar tu habilidad de comunicación y convertirte en un orador más seguro. O tal vez con este billete de 100 dólares compras algunos libros, un montón de libros para que puedas acumular y adquirir más conocimiento para ser más inteligente y aprender más. Es el mismo billete de 100 dólares. Todo depende de ti. Número dos, trabaja inteligentemente. Uno de los peores errores que comete la mayoría de las personas es que intentan ganar más dinero trabajando más tiempo. Digamos ahora que tienes un trabajo de tiempo completo. Si quieres ganar más dinero, las personas que te rodean te dirán, ¿sabes qué? Trabaja el turno de noche, trabaja los fines de semana, trabaja más horas. Intentan decirte que ganes más dinero negociando más tiempo. Es un gran error. Lo que realmente debes hacer es ganar más dinero trabajando menos tiempo. Bien, sé que suena contradictorio, pero escúchame. Digamos que estás trabajando en algo y estás ganando hipotéticamente 13 dólares la hora. Para ganar más, sí, podrías trabajar más horas, pero en lugar de hacerlo, hazte una pregunta diferente. ¿Cómo podrías ser más valioso? ¿Cómo podrías mejorar tus habilidades para ganar 15, 16, 20, 25 dólares por hora o más? El mismo bloque de tiempo, la misma hora, ahora está aumentando su valor. Estás ofreciendo más valor a la empresa o al mercado, por lo que estás ganando más dinero con la misma cantidad de tiempo, o mejor aún, con menos tiempo. Eso es trabajar de manera inteligente, porque solo tenemos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Si deseas aumentar tus ingresos, la única forma de hacerlo con el tiempo limitado que tenemos es poder ganar más por hora. Te daré un ejemplo perfecto. Digamos que eres un redactor. Tienes habilidad para redactar textos publicitarios. Antes ganabas 13 dólares la hora. Ahora, debido a este nuevo conjunto de habilidades, escribes correos electrónicos, es decir, correos electrónicos promocionales para empresas, y te pagan 300 dólares por escribir dos correos. Te toma en promedio una hora escribir el correo. Dos correos, dos horas de tu tiempo. ¿Cuánto ganas por hora? 150 dólares por hora. Solo piensa en eso. En lugar de ganar 13 dólares por hora, ahora ganas 150 por hora. ¿Por qué? Porque el valor que estás ofreciendo en comparación con el de antes es mucho mayor. Es 10 veces más. De eso estoy hablando. Número 3. Desarrolla hábitos de inversión. Verás, cuando se trata de invertir, no seas sofisticado. No necesitas técnicas sofisticadas y complicadas. En todo caso, debes ir con algo muy simple, algo muy probado. La mayoría de las personas adineradas que conozco invierten solo en una serie de cosas. Podrían ser bienes raíces. Podría ser un fondo indexado. Quizás el mercado de valores o en sus propios negocios. Eso es. No persiguen lo último. Lo que ves en las redes sociales. El último plan de inversión y cosas así. No. Solo invierten en algo probado a largo plazo. Las acciones son un ejemplo. Quizás no estés en condiciones de invertir en bienes raíces. Está bien. Aún estás ahorrando algo de dinero. Cuando se trata de crear riqueza, quiero que comprendas algo. La habilidad. Tu habilidad de inversión es algo muy crítico. Pero lo más importante es la disciplina. Tener esa disciplina. No contraigas el síndrome del objeto brillante. Digamos que podríamos retroceder en el tiempo tú y yo. E invertir mil dólares en Berkshire Hathaway, la compañía de Warren Buffett. Invertir en sus acciones. Ahora, en un momento, sus acciones cotizaban 19 dólares la acción. Hoy, las acciones clase A de Berkshire Hathaway están alrededor de 300 mil por acción. Si en el pasado hubieras invertido mil dólares en Berkshire Hathaway, hoy, ¿sabes cuánto valdría eso? Comenta abajo. Valdría más de 16 millones de dólares. Para la mayoría de las personas, ganar 16 millones es virtualmente imposible. Pero invertir mil, ni siquiera lo piensas. No lo miras nunca más. Y un día te despiertas y tienes 16 millones de dólares en tu cartera. Pero esa no es la parte más sorprendente, ¿sabes? Si hubieras invertido mil dólares desde 1964, cada año, hasta hoy, ¿cuánto valdría? Tu cartera valdría aproximadamente 124 millones de dólares. 124 millones. Quiero que pienses en eso por un momento. Piensa en ese número. Verás, la clave para crear riqueza es realmente muy simple. Todo lo que necesitas hacer es ganar más dinero de lo que realmente gastas, ya sea a través de una habilidad de altos ingresos o múltiples habilidades, o un negocio escalable. Eso es todo. Luego tomas la diferencia, un margen, e inviertes la diferencia en algún tipo de inversión. Inversiones sólidas durante un largo periodo de tiempo. Eso es. No hay nada complicado al respecto. No tiene nada de complicado. Si ganas 35 mil al año, digamos que ganas 35 mil al año. Cada persona ha ganado, la mayoría de las personas en su vida, más de un millón de dólares. Tomas 35 mil al año. Lo multiplicas por 40 años. Eso es 1.4 millones. Eso es más de un millón. Tienes un millón deslizándose entre tus dedos, pero simplemente no te das cuenta. No tenemos los hábitos de invertir. Ese es el problema. En lugar de buscar la mayor inversión, desarrolla los mejores hábitos de inversión. No esperes a tener dinero, porque si no estás invirtiendo el poco dinero que tienes hoy, ¿adivina qué? A medida que ganes más dinero, no lo vas a invertir. No va a suceder. Estás ganando mil dólares y no estás invirtiendo ni un dólar. ¿Qué te hace pensar que cuando ganes 10 mil, 100 mil, vas a invertir más y más? No va a suceder. No tienes los hábitos de invertir. No se trata de perseguir las últimas inversiones. Puedes estar pensando, entonces, Dan, ¿qué estás diciendo? ¿Quieres decir que todo lo que tengo que hacer es poner un poco de dinero a un lado, ponerlo en algún tipo de fondo de índice de tarifa baja, y eso es todo lo que hay que hacer? Sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo. Eso es. La gente quiere todas estas técnicas sofisticadas y todas estas cosas. Cuando se dan cuenta y cuando realmente estudian cómo funciona la inversión y cómo invierten los inversores ricos, eso es exactamente lo que hacen. No están tratando de matar la gallina de los huevos de oro para ir y comprar un Ferrari. No. Cuando tienes los hábitos de invertir, así es cómo funciona el dinero. Es muy interesante. Cuando entiendes cómo funciona el dinero, cuando sabes y cuando tienes la disciplina, te llega más dinero. Cuando no estás desesperado, cuando te sientes seguro, el dinero es algo muy interesante. Cuando estás apartando dinero, de repente tienes más dinero y dejas algo más al costado. Luego tienes más dinero. Luego, cuando continúes mejorando y actualizando tus conjuntos de habilidades, puedes ganar más. Entonces inviertes más. Ahora puedes disfrutar de la vida. El dinero no va a las personas que más lo necesitan. El dinero va a quienes saben multiplicarlo. Cuando comprendes cómo funciona, todo es simple. Número cuatro. Pasa el rato con personas de ideas afines. Bueno, no creo que las personas ricas sean amigas solo de personas ricas. Pero definitivamente quieren ser amigas de personas que tienen éxito, que están orientadas al crecimiento, que son positivas. Entonces, el problema es que una vez que tienes dinero, y solo estoy hablando por experiencia, el círculo con el que andas cambia porque, en primer lugar, tus amigos, con los que te relacionabas en el pasado, tendrás menos en común con ellos. No es que hayas cambiado, pero ahora, a tu alrededor, se sentirán incómodos, se sentirán inseguros. Y tú sentirás que la conversación que tuviste con ellos en el pasado estaba bien, pero ahora, todo el tiempo, no digo siempre, pero la mayoría de las veces, están quejándose y lamentándose y actuando como víctimas. Están hablando de cosas que simplemente no tienen sentido. Encuentras esas conversaciones, una pérdida de tiempo. No están hablando de crecimiento, no están hablando de mejorar. Cuando estás creciendo, cuando tienes éxito, quieres estar con personas de ideas afines. Quieres hablar sobre problemas profundos, no quieres hablar de deportes, no quieres hablar del clima. Por eso, cuando te juntas con otras personas exitosas, piensas, está bien, ¿sabes qué? Tenemos algo en común de lo que estamos hablando. Cómo construir un negocio, estamos hablando de cómo tener impacto, estamos hablando de resolver problemas globales más importantes. Por eso, precisamente, los ricos están dispuestos a pagar un precio superior por pertenecer, digamos, a un club de golf o un club privado o determinadas asociaciones. ¿Por qué? Porque se juntan con otras personas exitosas de ideas afines. Muéstrame a tus amigos y te mostraré tu futuro. Una de las cosas que siempre dice mi mentor, Dan Peña, y es muy, muy cierta. Verás, a medida que tengas más éxito, tu círculo de influencia cambiará. De hecho, la otra forma de verlo es, si quieres acelerar tu crecimiento, lo primero que quieres hacer es cambiar con quién pasas el tiempo, con quién te juntas. Precisamente por eso. No es que los ricos no quieran pasar el rato con los pobres. Muy a menudo, la gente pobre tiene una mentalidad de escasez. La forma en que se comportan simplemente no les resuena. Además, cuando tienes mucho dinero, las personas que te rodean la mayor parte del tiempo quieren algo de ti. Quieren una limosna, quieren dinero, quieren un trabajo, quieren obtener algo de ti. Y te cansas. Pero cuando te juntas con otras personas ricas, realmente no necesitan nada el uno del otro. No hay agenda porque soy rico. Tú eres rico. No necesito tu dinero. No necesito que me des un trabajo. No necesito darte nada. Ese tipo de relación se vuelve, en realidad, más pura. Hola, soy Dan Lok. Quiero compartir con ustedes una lección del nuevo libro de Evan Carmichael, Bear to Serve. Esta sección trata sobre cómo ganar dinero con tu propósito. Tienes que aceptar eso. Si nunca aprendes cómo ganar dinero con un propósito, siempre terminarás necesitando un trabajo diario. Y tu propósito se convertirá en un pasatiempo. Si eso les parece una gran vida, entonces me alegro por ustedes. Si no, entonces necesitas encontrar un modelo de generación de dinero que tenga sentido. Uno que sea consistente, uno significativo, uno que pueda pagarte para que puedas dejar tu trabajo y tener éxito hasta el punto en que estés proporcionando trabajo a otros y ayudando a más personas. Verás, el dinero no es más que un subproducto de la creación de valor. Cuantas más personas sirvas, más éxito tendrás. El éxito a largo plazo no es solo una construcción para durar o una construcción para vender o incluso una construcción a gran escala. Está construido para servir. Este libro te enseñará exactamente cómo hacerlo. Número 5. Valora tu tiempo. En nuestro nuevo mundo, no son los peces grandes los que comen a los peces pequeños. Es el pez más rápido el que se come al lento. El pez rápido es el nuevo pez grande. La mayoría de la gente nunca se hace rica porque nunca valora su tiempo. Piénsalo. ¿Quieres hacerlo rápido o quieres hacerlo lento? ¿Tienes tiempo para hacerlo lento? Me hice rico cuando comencé a valorar mi tiempo. La gente rica valoramos más el tiempo que el dinero. Los pobres valoran el dinero más de lo que valoran el tiempo. ¿Has oído hablar del concepto del retorno de la inversión? R-D-I. Bien. Aquí hay un concepto más poderoso. Y ese es R-T-I. Es retorno del tiempo invertido. Es correcto. Es correcto. Ahora, la mayoría de las personas, cuando piensan en esa palabra que hace a las personas millonarias y multimillonarias, la palabra que les viene a la mente es ¿qué? Ajetreo. Tienes que trabajar duro. Tienes que comer basura durante 10 años. ¿Sabes qué? El ajetreo. Eso es parte de eso. Es un hecho. Eso es como el precio de entrada por pasar por la puerta. Si no te apuras, te olvidas incluso de intentar entrar en el juego. Eso es solo para poner el pie en la puerta. La fuerza de voluntad está muy sobrevalorada. Número 6. Ejecuta tu idea con excelencia. Probé un negocio de máquinas expendedoras. Probé el negocio de la reparación de computadoras. Probé en el negocio del mercadeo en red. Intenté reclutar a mis amigos y cosas así. Luego me uní al club de la NQA. ¿Sabes qué es eso? No quedan amigos. Ya nadie quería atender mi llamada. Además, probé un negocio de pedidos por correo y muchos de estos fracasos comerciales. Podría decirte que se reducen a una cosa. Todas estas ideas que tuve la mayor parte del tiempo, pensaba que eran buenas ideas. Esto es en lo que creo. Cada maldito problema que tengo en mi vida en ese momento comenzó con una idea. Comenzó con una idea. ¿Sabes qué? Podría ganar algo de dinero haciendo eso. Podría ganar algunos dólares haciendo esto. No. Fue solo una mala idea. No tuve la experiencia. No sabía analizar el mercado. ¿Hay necesidad de lo que vendo? Francamente, no tenía la capacidad de ejecutar. La idea estuvo bien, pero mi ejecución, al igual que la mayoría de ustedes viendo este video, su ejecución es pésima. No tienen o no han desarrollado la capacidad o las habilidades para ejecutar la idea con excelencia. Número 7. Acumula efectivo. Quieres acumular efectivo porque este es el momento en el que, si tienes un negocio, tal vez las cosas se desaceleren o tal vez las cosas que solían funcionar ya no funcionan. Quizás tu canal de marketing ya no funciona, pero para superar este periodo de tiempo necesitas efectivo para sobrevivir. Si tienes un trabajo, necesitas efectivo. Quieres tener poder de permanencia. Si realmente tienes un exceso de efectivo, es el momento en que las personas inteligentes y ricas compramos. Aquí es donde aprovechamos esas oportunidades. Cuando todos los demás están sufriendo una recesión, es donde aprovechamos estas oportunidades. Entonces, encontrarás a mucha gente que se vuelve increíblemente rica durante este periodo de tiempo, así que ten mucho dinero en efectivo. Número 8. Comprende la lealtad. La lealtad. El interés del grupo antes que el interés propio. Digamos que somos los Navy SEAL. Vamos en una misión. Es una misión. Y decimos, está bien, vamos a atacar este objetivo. Yo confío en mi equipo hipotéticamente, ¿de acuerdo? Confío en que vayas a explorar la zona primero. Pero asegúrate de averiguar cuántos enemigos hay. Y después de tu regreso, confío en ti. Entonces dices, oye, mira, tenemos cinco enemigos. De acuerdo, confío en ti. Cinco enemigos. No creo que necesitemos más de tres personas. Podemos eliminarlos. Voy al lugar y de repente veo que en realidad hay diez enemigos. Pero confía en la información al ciento por ciento. No quieres poner a los equipos en peligro intencionalmente, pero eso es lo que está sucediendo. Ahora en el lugar tengo diez enemigos y solo tengo tres personas conmigo. Yo digo, alguien va a morir. No todos volveremos porque alguien va a tener que hacer un sacrificio. Ahora, no lo sé. Como líder, si digo, oh, Jeremy, te voy a sacrificar como un cordero y te van a disparar. Si hago eso, los dos soldados que regresan, no querrán ir a otra misión porque dirán que yo puse mi vida por delante de la del equipo. Y ya está. La confianza se ha ido. Ahora tu confianza se ha ido porque dicen, ya no confío en ti. La confianza desapareció. ¿Todavía tengo un equipo? Incluso todos somos muy hábiles, sí. El conjunto de habilidades está intacto. Sabemos cómo disparar, cómo matar. Eso no cambia, pero la confianza se ha ido. Ahora versus el mismo escenario, diez enemigos. Y yo digo, muchachos, lo más probable es que algunos de nosotros no lo logremos. No sé cómo, pero este es el plan. Y estos son diez enemigos. Estas son las municiones que tenemos. Es el mejor plan que pude desarrollar. El líder desde el frente va a ser el primero en salir por la puerta. Sé que hay balas volando, sé que hay bombas. Quiero llevarnos a casa a salvo, pero no puedo garantizarlo. ¿Están conmigo? Y entonces vamos. Ahora, si regresamos sin problemas, es genial. Si volvemos con una baja, hicimos lo mejor que pudimos. ¿Tiene sentido? Eso es lealtad. Eso es lo que quiero decir. La mejor excusa del mundo no significa nada. Una vez que la lealtad desaparece, desaparece. Este equipo de alto rendimiento es lo primero. Sobrevivir se siente como algo desinteresado, pero en realidad es algo muy egoísta. ¿Entiendes lo que quiero decir? Porque sé que la mayor probabilidad de supervivencia es que trabajemos juntos. Número 9. Domina la oratoria. La mayoría de la gente tiene miedo de presentarse y hablar ante grupos. Eso es lo que hace que hablar en público sea tan valioso. Empresas y organizaciones siempre están buscando oradores y están dispuestos a pagar una buena suma por buenos oradores. La habilidad para hablar en público no es fácil de desarrollar porque la mayoría de la gente tiene miedo. Tienen miedo al rechazo, tienen miedo de la vergüenza pública. Si puedes superar eso y tienes una experiencia que es valiosa para la corporación y la empresa, la habilidad de hablar en público es una gran habilidad para dominar. Y la regla número 10, y espero que hayas disfrutado de estas elecciones, ten paciencia. Digamos que si quieres obtener ingresos a través de tu blog, sí, puedes ganar dinero si tienes un blog y AdSense en tu sitio. Puedes generar una pequeña cantidad de ingresos pasivos sin vender un producto, solamente por tener anunciantes. Eso está bien, pero adivinen qué. Primero necesitas desarrollar la audiencia, necesitas dedicar tiempo para escribir el contenido y escribir los artículos, y con el tiempo pueden pasar meses, a veces años, en los que realmente no ves muchos resultados hasta que se obtiene tracción. Cuando obtienes tracción, generas un poco de ingresos pasivos. Pero adivina qué, eso lleva tiempo. No es de la noche a la mañana, no solo cae del cielo, toma tiempo. Espero que hayas disfrutado de esta nueva selección de 10 reglas de Dan Lok. Y antes de terminar, es el momento de la pregunta del día. Quiero saber dónde necesitas tener más paciencia. Cuéntame tu respuesta debajo en los comentarios. Y si todavía estás mirando y llegaste tan lejos en el video, quiero celebrarte. En Nación Creer no solo miramos videos, hacemos algo, actuamos. Si ese eres tú, dame un hashtag Creer abajo y también avísame de dónde eres para poder celebrarte. Si quieres otras 10 reglas de Dan Lok, puedes ver estas de aquí, seguro las disfrutarás. Continúen creyendo, nos vemos pronto.